Que equivocada estabas Cuando jurabas que me querías Haciéndome ilusiones Y yo pensaba que me amarías Tan grande mi ilusión Que no cabía aquí en mi pecho Sentía mi corazón Que te tenía Entre su lecho Que tristeza Sentía en mi vida Al darme cuenta Que todo era mentira Y la vida se me ha acabado Desde que tú te fuiste Tan grande mi ilusión Que no cabía aquí en mi pecho Sentía en mi pecho Que no cabía en mi pecho Que no cabía aquí en mi pecho Que no cabía en mi pecho ¡Gracias!